Hola, buenas tardes señor cagón. ¿Qué se siente ser cagón? No se siente nada. Estoy con el chico más guapo de todo el mundo. Vamos a poner las olas de Yuri Dian. ¿Qué se siente manejar tan padre? Pues bien padre. ¿Qué se siente? Mira los plátanos. Lo estoy grabando a usted. Dios mío. ¿Una visa? Graba los puercos. Saludos. ¿Qué se siente viajar sin clima? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ahorrar gasolina? Tienes tiempo para... Vean. Ahorro significativo. Tienes mejor de todos. Quiero que lo vean. Es vivo de gasolina. Estoy transmitiendo en vivo. Me da un poco de pena porque sí es muy penoso. Y en este lado tenemos los ojos. Y si se dan cuenta, se escucha mucho aire porque estamos ahorrando del clima. ¿Se me explica? ¿Un ahorro significativo? Estamos hablando de otro. Este es mi chico favorito. Quiero que lo vean. Porque hay unos cortes de lana. Y digan que no se ha perdido porque estuviéramos allá en la sierra. Eso que no nos venimos por Perón. Vean. ¿Cómo maneja? Si no estaríamos perdidos. A veces anda descalzo. Porque es como yo. Le gusta todo lo libre. ¿A poco no es hermoso? Díganme. Bien relax. No me gato así. Es fácil recostar. No vale un rato. Vean. O sea, no le importa que yo vaya sin ser un cinturón de seguridad, ¿verdad? Así descanse yo también. Este video se queda a más de mis archivos videos que tengo con él. Vean. Prefiere la luz y el aire libre que el aire carburado. Pues nos descubrimos de todos los fans. Tiene mucho tráfico aquí. Él es mi chico favorito. Va a ser la siguiente parada. ¿Verdad, mi chico? Así es. Ya. Vamos a seguir. Ojalá ese trailer se estampó el coyote. ¿Ya vieron? Vean. El coyote.